Muy tierna, y a las que tenemos a nuestros papitos lejos, bendiciones a la distancia de nuestros queridísimos y amados padres. Porque estamos lejos, estamos lejos porque ellos nos dieron a nosotros el valor y las herramientas para salir adelante en otro lugar. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Entonces, antes de empezar, vamos a practicar el Salmo en el día de hoy. Las partes de la misa en el día de hoy son todas diferentes. Empezamos un ciclo nuevo que es el tiempo ordinario, así que vamos a escuchar diferentes partes de la misa, letras parecidas, pero diferente música. Y como ya se las saben, solo tienen que conectarse con nosotros y poder cantarlas. Muchas gracias. El Salmo de hoy es el número 92, 99, perdón, 2, 3, 5, y dice, El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Señor, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Señor, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Señor, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Señor, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y a recibir con mucho cariño y a recibir con mucho cariño y mucho gozo a nuestro queridísimo y amado hermano, que la iglesia dice es nuestro padre también, Santiago Chaguito, hijo de Pedro. Amén. 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 vamos a reconocer infinitamente nuestros pecados para hacer productivamente estos separados misterios y por eso nosotros decimos yo confieso a Dios y a Dios que hayan buscar a los hermanos y de cada uno y de cada uno de los pensamientos, a la palabra o a la iglesia por mi culpa, a mi culpa por el niño nuestro pueblo se impregna a los santos y a los santos Amén. 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 Señor Dios, por la vez de Dios que en ti esperan, acude bondadoso nuestro llamado. Y puesto que sin ti nada puede en nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que recubriendo de tu voluntad, le agradezco siempre por nuestros deseos y acciones. Por tu esido, Señor Jesucristo tu Hijo, que vive heredad contigo en el aire de Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor, el nuestro Dios, el nuestro Dios, el nuestro Dios. El Señor, el nuestro Dios, el nuestro Dios. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, que con júbilo entremos en su templo. El Señor, el nuestro Dios, el nuestro Dios. Que conozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos su Dios, que somos su cuerpo y su redaño. Porque el Señor es nuestro Dios, porque el Señor es bueno, bendigamos a Dios, porque es eterna su misericordia y su fidelidad y nunca se acaba. El Señor, el nuestro Dios, el nuestro Dios. El Señor, el nuestro Dios, el nuestro Dios. Si la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, mucho más nos reconciliará su vida. De la carta del apóstol. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por pecador, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo. Aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en Cristo. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora, ya que hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por él, la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación, participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Arrepítense y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extinguadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegan por tanto al dueño de la diez que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primer de todos, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomeo, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Taleo, Simón, el cananeo, y Judas, y Scariota, que fue el traerador. A estos doce los envío Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de Samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca del arruino de los cielos. Curan a los deprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejércenlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy bien, pues, queridos hermanos, hermanas, hermanitos y hermanitas, es un día bien especial para nosotros. Y es interesante porque hace dos días nosotros celebramos con la Iglesia Universal el Segurado Corazón de Jesús. Ayer celebramos el Inmaculado Corazón de María. Y nosotros hoy, en nuestro corazoncito, nosotros tenemos la oportunidad por contemplar la compasión de Jesús allá cuando estuvo viendo a la muchedumbre. Yo estuve pensando en eso y decidiendo, pues, cómo puedo explicar y proclamar y pregar en este día. También Día del Papá, para nuestros papás espirituales y lo demás de sus familias. Y yo estoy pensando, pues, a veces yo escribo algo de poesía. Yo puedo hacer esto también. Entonces, yo escribí una poema para este día que tiene conexiones entre las lecturas y las canciones y este día. Si ustedes me permiten algunos minutos, 15 o 20. No, menos de esto. Y si no me permiten, ¡fuera! En este domingo del tiempo ordinario, rezamos que hagamos lo que es necesario a escuchar la palabra de Dios en la misa y vivirla después con cariño y con prisa. En la primera lectura del éxodo, Dios dijo que el pueblo de Israel era especial como un hijo, precioso y amable cuando atendieron a su voz, cuando se brindaron a orar con tres o con dos. El salmo responsorial habló de la misericordia para el rebaño que vino desde el pastor, que era fiel año tras año. Llenos de útilo como ovejas contentas, damos gracias a Dios con el sol de la vida y en medio de las tormentas. En la carta de los romanos, San Pablo nos recordó del amor profundo de Cristo cuando éramos un yo, con pecados y sucios, encerrados en alma. Él nos dio el perdón tan suave como una palma. En el Santo Evangelio según San Mateo, Jesús tuvo compasión para la buchedumbre hasta el ateo. Así es con nosotros para invitarnos a lo bueno, al gozo que es completo y de verdad es muy pleno. Jesucristo quiere sanar las heridas y los daños para sus ovejas queridas, sin quejas ni regaños, sino con empecia y gracia enseñanzas para la mente, para corregir a nosotros y a toda la gente. En este día pedimos por nuestros papás que pueden vivir en armonía con nuestras mamás. Si están enfermos, que recuperen con el auxilio divino y que Cristo les acompañe en cada camino. Que nosotros también experimenten la conversión con la fe, la esperanza y el amor a través del perdón. que Dios nos ayude y con la oración de Santa María también. Perseveremos hacia el cielo para alabarlo. Amén. Sí. muchas gracias ustedes son muy amables pues en este momento como anuncié al inicio tenemos una bendición para el equipo de la evangelización del sínodo entonces yo voy a nombrar a los hermanos de nuestra comunidad 10 y 6 en total de la comunidad que habla español y inglés no todos han podido asistir en esta santa misa por algunas razones pero los que están presentes voy a invitar por estar aquí enfrente con nosotros entonces cuando nombrar a sus nombres pueden venir que enfrenten miriam alemán roy alemán jesús benitez susana benitez colby bunton norma coto travis creely jiman boom barushka bautista del galón de humo maria hamilton silvia luendowski tom luendowski mary naraki sue naival daryl post y rosa muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy como ayer jesucristo nos envía por los caminos del mundo para proclamar el evangelio a todos los pueblos de la tierra y cristo nos necesita como misioneros entonces tengo algunas preguntas para ustedes para los que estuvieron en la misa en inglés a las 10 no tuve preguntas pero ustedes si tienen preguntas están dispuestos ustedes a trabajar con entusiasmo a la misión de llevar al evangelio a todas las realidades presentes en la parroquia para rediscubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo misionero de comunicar la fe muy bien la fe y el amor se necesitan mutuamente porque la fe permite al amor seguir fielmente su camino están dispuestos ustedes a intensificar con esperanza el testimonio de la caridad y misericordia especialmente los más pobres y necesitados de nuestra sociedad de modo que ustedes pueden convertirse en signo vivo de cristo resucitado muy bien lo que el mundo necesita hoy son testigos de la fe están dispuestos a reivindicar el don de la fe haciéndolo resplandecer cada día más ofreciendo ante el mundo un testimonio creíble de jesucristo que se manifiesta en la comunidad de los bautizados y el don de la fe muy bien entonces tengo la bendición para ustedes te bendigo a ustedes les bendigo a ustedes porque ustedes nos preocupamos al nombre de cristo en su misericordia cristo ha venido al mundo para librar de nosotros de todo del pecado con su sangre para enriquecer a nosotros con los dones del Espíritu Santo antes de su regreso al final de los tiempos él ha enviado a sus apóstoles como está enviando a ustedes también para llevar a buena nueva con amor y con poder a todas las personas que han recibido las aguas del bautizo y los demás del mundo señor mira con volar a estos tus ciertos nosotros vamos a enviarlos como mensajeros de la salvación y la paz marcados con la señal de la cruz guíalos con sus etapas con tu brazo poderoso y con el poder de tu gracia darles el poder en tu espíritu para que puedan seguir sin fallar que sus palabras puedan ser un eco de la voz de cristo para que todos puedan escuchar a ellos y sus voces y escuchar la voz de jesús llena sus corazones de estos misioneros del equipo de la evangelización del síndrome con el Espíritu Santo para que ellos puedan ayudar a todas las personas a adquirirlos a ti padre de todos para cantar tus alabanzas en la santa iglesia te lo pedimos todo por Cristo nuestro señor amén y ahora yo tengo una bendición de algunas cruces que son de la tierra santa para ustedes a recibir para guardar sus vidas y para llevar a los demás Dios Padre Santo que has manifestado tu amor al mundo en tu vida exaltada en la cruz bendice estas cruces que entregamos a estos hermanos nuestros de la vida pastoral estos fieles que van a ser llenos de la gracia recibida en el maldito para enviar a ellos en la iglesia y el mundo con fidelidad a la misión de Cristo en el mundo por Cristo nuestro señor amén entonces voy a presentar las cruces que también tienen una imagen del inmaculado corazón de María que celebramos ayer entonces gracias a ustedes por su testimonio gracias por su ejemplo y todos nosotros vamos a rezar para ustedes para que ustedes puedan seguir adelante entonces un aplauso para nuestros hermanos muchas gracias a ustedes muy bien pues todos nosotros por favor de pie nosotros vamos a progresar ahora nuestro fe con el dedo miseno el pedo más largo renuncio solo Dios Padre todo poderoso renuncio renuncio el cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible renuncio solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido en el Padre antes de todos los siglos Dios de Dios los de los Dios verdaderos de Dios verdadero que entiendraba lo creado en la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestro salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encaró de María de Virgen y se hizo un mundo por nuestra causa fue crucificado el tiempo de Precio Pilato adeció el juez el cuidado y resucitó a tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de su Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar amigos y muertos y su reno no tendrá fin pero en mi Espíritu Santo Señor y Dador de Vida José de mi Padre y de mi que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria que habló por los profetas veo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y de nuevo amén ofrecemos nuestras oraciones nuestros corazones en nuestro Padre y en este que amore las peticiones pidamos a nuestro Señor Jesucristo que con él seamos compasivos con los demás y que curemos sus heridas por el poder de Dios digámosle Señor tórmanos con tu misicordia Señor Jesús haz que tu Iglesia trate a los miembros que quieran con profunda compasión e infinita paciencia roguemos al Señor Señor Jesús inspira a los gobernantes y dirigentes políticos para que tengan conciencia con los muchos pobres que hay en la sociedad y les ayuden eficazmente los sin techo los refugiados los parados los abandonados por sus padres o por sus esposos roguemos al Señor Señor tórmanos con tu misicordia Señor Jesús mira con compasión a los fieles que no tienen pastores que les dirijan a parroquias sin sacerdotes o con pastores inadecuados o sacerdotes desalentados o ineptos roguemos al Señor Señor Jesús haz que miremos con compasión a los jóvenes sin ideales y sin dirección a los ancianos tristes en su soledad a las familias rotas y a las parejas con situaciones irregulares roguemos al Señor Señor Jesús mira con compasión nuestras comunidades únelas cuando estén divididas haz que reciban bondadosamente a los que han dejado que sean acogedoras con todos también por agradecimiento al divino niño por favor recibidos roguemos al Señor 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 Jesús te pedimos mire su gloria a todos los enfermos de nuestra comunidad y familiares especialmente por el niño Mateo Julián Soto Andrade Sandra Díaz Pacheco María María Laura Pintado Eugenia Vidal Vergara roguemos al Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús te presentamos a nuestros hermanos que han partido por la esperanza de gozar la vida eterna especialmente Pina Alemán Alfreda Rotan Ariza José Rumipuya Virgilio Virgilio Adolfo Rumipuya Tránsito Guadalupe Robles Abigail Robles Miguel Alvarado Belisario Iñamaba Alberto Icarlito Iñamaba Ángel Cibri familia Yupa Takuri Euralia Luis Ramiro Segundo María Elvina Yupa Takuri Tobías Ortiz Víctor Ortiz Julio Torres Y por todas las almas Helena Gawari José Ortiz Roguemos al Señor Dios Padre Misericordioso tenemos gracias por enviar a tu Hijo Benísimo Jesús el que llevó la buena nueva para perdonar nuestros pecados para guiar nosotros en la virtud y la paz envía tu Espíritu Santo para eliminar nuestras mentes y por crecer nuestras voluntades para ser voluntad te lo abrimos todo por Cristo nuestro Señor as o o o e o ¡Gracias! 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 Déjanos disfrutar eternity de Tu divinidad Por el misterio de Tu amor, Tu cuerpo es amplio, Señor Cante justicia del dolor, quiero salir de alto dolor. Cante justicia del dolor, quiero salir de alto dolor. Déjanos disfrutar, y llenamente de tu divinidad. Todo el misterio de tu amor, tu cuerpo sale, Señor. Por favor, dé pie, y orden, hermanos, para que este sacrificio de Dios, Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene, y el sacramento que lo renueva. Concérenos, Señor, que nunca nos brote esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Señor, esté justo al Cristo. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Demos gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestro naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, logró nuestro los pecados. Resucitando entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y haciendo hasta allí, Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Por eso unimos a la multitud de los ángeles y de los santos. Te aclamamos llenos de alegría. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Padre, los abrió a las puertas del reino de los cielos. Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en la gloria Hosana, Hosana en la gloria Hosana, Hosana en la gloria Hosana, Hosana, Hosana en la gloria Hosana, Hosana en la gloria Hosana, Hosana, Hosana en la gloria 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 de la muerte y resurrección de tu Hijo. Recemos el pan de vida y el carne de tu salvación y te damos gracias por que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te brindamos su bien de mente con el Espíritu Santo, con el Señor y el Señor, y nos presentamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Alcórales Señor en tu iglesia y extendida por toda la tierra, y por el Papa Francisco, nuestro mismo Bernardo, sus ayudantes José y Miguel, y todos los pastores que cuiden en tu pueblo, y llévala a su confección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a condenar la luz de tu luz. El misericordia de todos vosotros, y así con María de Virgen Madre, el Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuándo es mi reventa amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, con honor y con gloria por los siglos de los índios. y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, que nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, y en él, a ti nos manda en la potencia de unidad del Espíritu Santo, No tengas en cuenta de vuestros pecados y volatiles en la iglesia. Contrae a tu palabra concederle la paz y la unidad. Individe en rimas por los siglos de los siglos flamencos. Hasta el Señor esté siempre con ustedes. Lente por la mente y la paz. La paz. La paz. Lente por los siglos. 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 Amén. 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 Señor, porque esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleva la recolombinidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse para unos silencios. Buenas tardes a todos. Que tenemos un feliz domingo. Una de las cosas que como comunidad tenemos que ser agradecidos por el tiempo que el Señor nos ha prestado al Padre Santiago aquí en nuestra parroquia, ¿verdad? Creo que tenemos el corazón también herido, ¿verdad? Porque no es que perdemos un gran sacerdote, porque los sacerdotes cumplen misiones muy grandes y esa es la misión del Padre, caminar. Así como Él nos bendijo hoy como miembros de la parroquia para evangelizar y llamar a las comunidades al servicio de Cristo. Así es la misión del Padre Santiago. Él sigue caminando. Él no se ha ido. Él va a estar siempre con nosotros. Aquí en nuestra comunidad, con ese corazón tan grande que tiene, que Él nunca decía que no a nada, sino que siempre estaba abierto en todo. El otro sábado que viene, el 24, tendremos una celebración para el Padre Santiago en el mismo, como comunidad hispana que somos, de aquí de la Inmaculada Concepción. Pues nosotros, a nosotros nos toca preparar los alimentos para, así que va a ser comida hispana la que vamos a, no decirle adiós, sino que vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que usted sirvió dentro de esta parroquia, que vino a abrir corazones, que trajo más gentes a los pies de Cristo, que es lo más importante, traer a los fieles a los pies de Cristo. Es la misión de nosotros, traer a un hermano e invitarlo a venir a la Santa Misa. Los que están sentados en su hogar, nosotros tenemos que impulsarlos a venir a buscar a Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Y vamos a pedir al hermano Francisco y a la hermana Viviana, que si le podemos dar una bendición en nombre de toda la comunidad, la del canto del Padre Lorenzo. Al Padre Santiago, y le invitamos aquí, que se pueda parar aquí, porque como comunidad le pido que se pongan de pie, le vamos a dar una bendición especial a nuestro sacerdote, el Padre Santiago, hijo de Pedro, recuérdese. Chacruco hermano, hijo de Pedro, bienvenido y sea para que a cada uno de nosotros, un fuerte abrazo, ya saben que lo vamos a extrañar, no vamos a creer mucho. Que la bendición de Dios sea sobre el Señor, le bendecimos en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios sea sobre el Señor. Le bendecimos en el nombre del Señor. Muchas gracias. Un aplauso al Padre. Un aplauso al Padre. Un aplauso al Padre. Un aplauso al Padre. Y también estamos en el nombre del Padre. Te doy muchas gracias. Un aplauso al Padre. En el Padre, nos gracias a muchos años. y yo para ustedes, lo saben que esto es bien difícil para todos nosotros, pero también que no voy a estar tan lejos, voy a estar aquí con la fiesta parroquial, la celebración de 100 años en diciembre, y para otras celebraciones de bodas, de 15 años, y otras celebraciones, entonces, muy bienvenido, yo siempre voy a estar con ustedes, no es un adiós, es un hasta pronto, pero, muchas gracias a ustedes en este momento, por favor, pueden sentarse, tenemos algunas bendiciones para otros miembros de la comunidad, también, entonces, queremos dar gracias a Dios, por la vida, y tiene cumpleaños de Jesús, Cordillo, y Boisa Hernández, pueden venir aquí enfrente, Jesús, Cordillo, y Boisa Hernández, y Boisa Hernández, ¿no es? ¿La parte? Ah, ya está, ya está, ¿Tú eres Jesús? Raro, ¿ya? Ah, es verdad que sí, ya, en la tierra con la comida, ¿y quién es Boisa? Oh, es Brisa, y disculpe, yo con tanta prisa por leer, yo olvidé, Brisa, ¿quién es Brisa? Felicidad, y Brisa, bien, 20 y siempre, muy bien, y 30 y siempre, sí, muy bien, Señoras, ¿cómo estáis? Dios, en mis bendiciones para Brisa, y para Jesús, para que ellos puedan seguir experimentando tu bondad, tu felicidad aquí en la tierra, y pueden perseverar con sus familias, con tu auxilio siempre a su lado, con la interacción de nuestro Madre, María Santísima, su Esposo, San José, y todos los ángeles, los santos, venganos por tus hermanos aquí, que están cumpliendo el municipio, el padre, y el Espíritu Santo, amén, amén, gracias, 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 muy bien, pues además, nosotros estamos pidiendo por la familia de Elia, que la mamá, la abuela partió de esta tierra hace pocos días, entonces aquí es un poco de ella y vivimos por su descanso eterno y por la perseverancia de Cristo por acompañarles a ustedes sus familias, que descansen la paz de Cristo y que pueda experimentar la luz perpetua y que el Señor les bendiga a ustedes por la gracia y perseverancia de Cristo muy bien, pues además hoy es tía del papá entonces, todos los que son padres naturales y padres espirituales ustedes pueden estar de pie por una bendición especial para los papás, tenemos una bendición aquí ya perdí la página, un momentico ya, ustedes pueden rezar en silencio muy bien Dios nuestro Padre celestial en tu sabiduría y amor para todas las cosas pedimos tu bendición sobre estos hombres que ellos pueden ser fortalecidos como padres cristianos y padrinos espirituales que el ejemplo de su fe y amor bríe para todos los demás y que nosotros sus hijos e hijas sus ahiados y ahiadas que nosotros honremos a ellos siempre con un espíritu de respeto profundo y lo pedimos todo por Cristo nuestro Señor un aplauso para los papás muy bien entonces y todos de pie para antes de la bendición final el chiste final para Jorge muchas personas han sido muy dolorosos conmigo hoy tiene papá tiene padre soy un padre espiritual entonces algunos me han felicitado y me han dado algunos regalos a una familia del campo fue muy generosa conmigo ellos me dieron veinte vacas cincuenta gallinas y cuarenta corderos yo no se como decir pero es un ganado gracias a ustedes por que disfruten este día seguimos unidos en la oración y fuerte los cielos con la gracia de Cristo el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todo por su padre y el Espíritu Santo que se ve según ustedes y permanezca para siempre bueno pueden hacer sentados loァ y vamos 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 Que todos los santos se vengan Que hoy en mi縁 ya se llevamos Por esta lucha, que nos ha entregado Todos los santos no creemos con el sentido Que hoy en mi縁 ya se llevamos